Festejamos el 9 de julio por la segunda independencia. El colectivo de medios comunitarios de Cuyo te invita a la peña folclórica en el frigorífico La Lagunita. Este canto cuyano, señores, es un árbol que se seca porque el hombre de esta tierra no le canta ni le riega. Va a haber música en vivo con dúo nuevo Cuyo, Mariana Palomo, pimienta y peberina y mucho más. Además, comidas caseras, ferias de artesanos, precios populares. Peña del 9 de julio por la segunda independencia. Desde las dos y media del mediodía en Abelino Maure y Lisandro de la Torre Frigorífico La Lagunita. Para bailar, comer, brindar, festejar y apoyar la comunicación comunitaria de Mendoza. Organiza colectivo de medios comunitarios de Cuyo.